Bueno, seguimos aquí cubriendo las incidencias previo al partido de los gigantes del Cibao y Águilas Ibaeñas y en esta ocasión podemos conversar con Riner Cruz que ya se integró desde la semana pasada, te hemos visto y vemos que vienes en buenas condiciones. Riner, bienvenido al equipo, cuéntanos cómo estás. Muchísimas gracias, como cada año integrándome con el equipo para dar 100% de lo que uno tiene y tratar de que nos hagamos campeones en este año 2019-2020. Y gracias por contar con las fanaticadas que siempre nos han apoyado viniendo a los juegos, a través de las redes sociales, ustedes mismos, los periodistas, que siempre están encima de uno, siguiendo la trayectoria de cada juego. Eso es muy importante para nosotros, es una bujía que empuja a uno a hacer las cosas mejores cada día, de que tú te levantas, tenés algo en mente, de salir a saber lo que tienes que hacer. Riner, cuéntanos de ti, en lo personal, la salud, te vemos en buenas condiciones, ¿cómo estás Riner en ese sentido? En ese año estamos muy bien, gracias a Dios, entrenamos muy fuerte este verano, me integré, inmediatamente estuve un 100%, le dije a la directiva que me siento bien para comenzar a competir, y me dijeron, ven, tira con nosotros, te damos la oportunidad, y nada, estamos haciendo lo que uno sabe hacer, luchando y dando lo mejor de nosotros para seguir hacia adelante. ¿Qué te ha parecido el equipo en lo que has visto desde que llegaste aquí? Muy complejo, en realidad han hecho muchos cambios importantes, la directiva se ha manejado con nosotros de una manera muy especial, han arreglado muchas cosas en el estadio, mucha diferencia en las redes sociales, muchos aportes han hecho con los fanáticos, una gran variedad de cosas que no teníamos anteriormente, no lo teníamos, tú me entiendes, son cosas que influyen al fanático, venir al play, a seguirnos, a dar un viaje a Santiago, a la capital, y uno se siente muy bien cuando tuvo esa bandera de los gigantes allá en Santiago, en la capital, en Los Toros, es importante. Tú sabes que se le va a hacer un homenaje a Joel Peralta, ¿qué podrías decirnos para el tiempo que compartiste con él? ¿Qué opinión tienes sobre él como jugador? Para mí, Joel Peralta no fue, él es, él es un ícono, un ícono de aquí, de los jugadores más emblemáticos que tuvimos en la temporada de la que él estuvo participando, ese fue, como te dije primeramente, un ícono, el tipo fue el hombre, el hombre, fue un hombre guapo, como le dicen, el guapo bonao, él nunca le bajó todos los años portando para, luchando con los equipos para que le den el permiso para poder jugar aquí en la liga de invierno, que aunque mucha gente no lo considere, pero esta liga es de gran ayuda, cuando tú quieres dar un salto más alto y mantenerte en grande liga, a un nivel estable y ser constante cada año. Eso es así, Riner, por último, me gustaría que tú le envíes un mensaje a la fanaticada, ya que te has integrado, y como tú señalabas, verdad, que te ha dado gusto ver el apoyo de los fanáticos, pero la temporada apenas está por mitad, y también me gustaría saber si tienes alguna restricción o podrías estar con el equipo hasta donde ellos lleguen. No, no, yo estoy integrado 100%, primeramente, hasta donde el equipo llegue, que con Dios por delante sé que vamos a llegar muy lejos, vamos a seguir luchando, y como lo pienso yo, yo sé que cada uno de mis compañeros lo piensan, y decir a la fanaticada que nos sigan apoyando, que vengan al play, que vengan a Zenobuya, que nos acompañen, el que pueda, que vaya acompañando a la capital, a los toros, a Santiago, que estén ahí, que nosotros estamos aquí por ellos también. Fue un grupo el otro día para las romanas también. Leo, fue una guagua, ella ya está, tú se siente bien, tú en los toros, los gigantes están ahí, estamos ahí, estamos guerriendo, no estamos solos, así es, así es. Bueno, pues Riner, muchas gracias, éxitos, el resto de la temporada, a ustedes por la sintonía, Girateng estuvo con ustedes, a ver hasta las cámaras, hasta la próxima.